Coronel, muchísimas gracias, nos ha dado una lección. Por lo menos, esas habilidades que uno tiene a veces de creer que se pueden producir milagros, usted nos ha acercado a la realidad y para lograr el cambio necesario, pues hay que trabajar serio y hay que hacer compromisos muy firmes. Le comentaba a Alexis Ortiz, igual que se lo comenté a Tor hace un rato, la importancia de este tipo de eventos. Nos encontramos aquí siempre un grupo de ciudadanos del mundo, pero que nos une una experiencia común, la mayor parte de las veces, o que nuestros países perdieron las libertades, o que las libertades están amenazadas de los mismos. Y por eso es importante, si el enemigo es capaz de crear un alba, nosotros tenemos la obligación de denunciar esa alba y de encontrarnos frecuentemente para trabajar en qué manera podemos ser efectivos en lograr un proceso hacia la democracia en todos nuestros países. Ahora nos acompaña un viejo amigo, o sea, en esta parte yo me pongo hasta sentimental, porque estoy hablando de Jorge Guzmán Chaple, un compañero de prisión, un hombre que vistió el uniforme de la Marina Cubana, fue alférez de Fragata, y tuvo la dignidad, como todos los otros militares aquí presentes, y también como el doctor Hugo Hacha, de decirle no a los dictadores, a la dictadura, y asumir su compromiso, como bien decía el coronel Pazmiño, con lo que debe realmente cumplir un militar, con la Constitución y con la Nación, a la cual le debe obediencia. Jorge Guzmán Chaple, alférez de Fragata, es prisionero político cubano. Bueno, por ser Cuba la pionera en todos estos cambios de la región, y desgraciadamente, y para Bochorno, nuestra patria, la que ha creado libritos a seguir. He visto ahora como el Teniente Colina hablaba de parte de las cosas que voy a plantear aquí. La experiencia cubana del rol de las Fuerzas Armadas fue distorsionada desde el mismo inicio de la llegada de Fidel Castro, debido esencialmente por el abandono del poder de Fulgencio Batista, creando un vacío y desmoralización de sus miembros, que en una noche de sorpresa produjo la ausencia del mando superior, dando lugar al desconcierto y a la espera de saber quiénes iban a asumir la nueva dirección de las mismas. Las causas principales, en mi opinión, son a las Fuerzas Armadas muy profesionales técnicamente, pero con limitaciones en su rol fundamental ante la nación que representaba. Un mando superior seleccionado por favores políticos, creo que ya el Teniente Colina mencionó eso también. Unas Fuerzas Armadas formadas con un concepto de apoliticidad, erróneamente. Una falta de perspectiva general de las razones de la existencia de cada cuerpo que definiera la cantidad proporcional de equipos y miembros necesarios. La inexperiencia política para aceptar un populismo desenfrenado en la región. Voy a tratar de documentar un poquito esto sin entrar en detalle. La formación técnica de los cuerpos armados en Cuba estaba en el nivel más alto comparado con lo de los Estados Unidos. Nuestros oficiales recibían cursos de superación profesional continuamente en las academias de posgraduados de este país y la información más actualizada era llevada en proporción directa a la capacidad necesaria de nuestros barcos, aviones y armamento en sentido general. Debo resaltar que aun cuando técnicamente estábamos muy bien preparados, políticamente se desconocía, tal vez por ignorancia, inexperiencia o intencionalmente, la razón primera de la existencia de los cuerpos armados para garantizar el ejercicio del sistema democrático de gobierno. Los mandos superiores eran seleccionados por lealtad al gobierno de turno, sin tener en cuenta en muchos casos el desenvolvimiento profesional de sus elegidos. Esto creaba una mentalidad de que el ascenso y progreso de cada cuerpo era limitado o que se requería valores que nada tenían que ver con la preparación y ejecutoria personal y esto a su vez contribuía a un conformismo que era acomodado por el disfrute de salarios superiores o de la vía civil. La formación profesional de sus oficiales, y recuerdo haberlo oído en repetidas ocasiones, era que nosotros no éramos políticos, que nosotros éramos militares, que teníamos que cumplir órdenes. Hasta el punto de que los militares no tenían el derecho a ejercer el voto en las elecciones democráticas, sin pensar que sus superiores eran escogidos precisamente por los políticos electos en esas elecciones. De más está decir que paradójicamente esto contradecía el principio del juramento a la bandera, que hacíamos al ingresar, que era, juro, defender la patria contra todo enemigo interno o externo. Es significativo que la proporción del número de miembros de los cuerpos militares no estaban ajustados a la verdadera razón de su existencia. Cuba es una isla, por lo que sus fronteras no son territoriales sino marítimas, lo que llevaba a pensar del porqué de un ejército con una proporción muy superior a la de la aviación o la marina de guerra. También hay que resaltar que la inexperiencia política de nuestro pueblo, incluyendo a los militares, era incapaz de prevenir las consecuencias de un populismo triunfante que le permitió a Castro tomar decisiones personales sin limitaciones de ningún tipo. Todo este análisis previo explica las razones de lo relativamente fácil que le fue a Castro destruir las Fuerzas Armadas desde su llegada al poder. Los miembros del Ejército Constitucional fueron sacados de sus unidades y trasladados de inmediato a otras unidades para perversivamente ser detenidos, enjuiciados y fusilados o condenados a prisión. No había el menor vestigio de legalidad en esto. Sin embargo, la sustitución por rebeldes que no tenían ninguna preparación técnica ni disciplina alguna generó una división dentro de su formación que provocó diferencias en cuanto a qué grupo se subordinaba a quién y marcó las diferencias de las tendencias políticas, cuyo caso más representativo fue el de la detención del comandante Uber Mato y la propaganda nacional de la misma con la dudosa desaparición del comandante Camilo Cienfuegos. Pero esto definió el camino que estaba programado. Estas diferencias, si bien le permitían dar la imagen de un ejército estructurado, le causó enfrentamientos posteriores. De hecho, esto permitió el relevo de un cuerpo bien organizado y técnicamente preparado. La aviación fue reprimida en su totalidad. Sus pilotos y tripulaciones, llevados a un juicio televisivo y propagandístico, que contrario al interés de Castro, fueron absueltos. Hasta que Castro personalmente decidió, fuera de todo concepto jurídico, ordenar un nuevo juicio que los condenó a largos años de prisión política. La sustitución pudo llevarse efecto por el arribo de otros pilotos exilados o presos que permitieron la continuidad de su función con limitada capacidad productiva. La policía fue desmembrada y sustituida por miembros rebeldes que hicieron gala de abusos, excesos, represiones, muy orientadas hacia intimidar al pueblo y armar con ello el tristemente célebre Departamento de Seguridad del Estado bajo el mando del sanguinario Ramiro Valdés. En cuanto a la marina de guerra, Castro, consciente de que la operación de los barcos requeriría un número mayor de personal técnico, decidió mantenerla activa con el reemplazo de los mandos superiores y de los barcos por oficiales presos de la causa del 5 de septiembre de 1957. No obstante, y ante la falta de confianza de sus miembros, algunos de los cuales empezamos a organizarnos en grupos conspirativos, ordenó en 1960 la toma militar, militar textualmente, la toma militar de las unidades navales, que para sorpresa de muchos fueron sacados de las diferentes unidades y ni siquiera se les permitió recoger las pertenencias. Y para los que estaban de franco en sus casas, al día siguiente no se les permitió entrar, y en un plazo de más o menos de una semana, enviados a las diferentes provincias para trabajar, como marino, en la construcción de viviendas campesinas. Quiso Dios que la disolución de la marina le obligara, dos días más tarde, a habilitar de urgencia una fragata y un guardacosta para tratar de encontrar a su secretaria y confidente Celia Sánchez, quien había sufrido un accidente en la costa sur de Cuba, y por ello utilizó oficiales que pertenecieron al Partido Comunista de los años 40 y algún que otro que estuvieron presos contra Batista. Esta desconfianza con los marinos era la consecuencia de que fuimos todos, desde los primeros meses de 1959, de la doble moral de su discurso, que mientras hablaba de paz y concordia, usaba los barcos de guerra para convocar, proteger y facilitar las invasiones a otros países. Tal fue el caso de la invasión a la República Dominicana en ese año, que fragatas de la Marina de Guerra fueron usadas para escoltarlas en su trayectoria hasta su desembarco y conocer de primera mano la forma en que fueron diezmadas. ¿Qué beneficio representó para Castro la disolución de las Fuerzas Armadas? En segundo lugar, le permitió colocar a personal con un grado de lealtad total y absoluta, mediante favores privilegios políticos con prebendas que incluían desde mejores viviendas, alimentación, educación para sus hijos, hasta el disfrute de acceso a mercados y centros de diversión que actualmente están en la disposición exclusiva de los turistas. Este grado de lealtad superaba lo que los políticos de épocas anteriores podían aspirar. También inducía la delación como conducta que les aseguraba el status quo. Esto último le garantizaba la detención de posibles descontentos, convirtiendo a cada uno en un espía de amigos e incluso de familiares. No podemos dejar de mencionar el efecto de la creación del 28 de septiembre de 1960 de los llamados Comité de Defensa a nivel de cuadra. Dicho con otras palabras, ya los militares no eran responsables de la seguridad nacional, sino que eran vigilados hasta por comentarios de disgusto que podían proverir de hijos o demás familiares. Hay un elemento de compromiso que se agiganta en la medida que más elementos quedaban marcados y embarrados políticamente porque en algún momento cooperaron en la vigilancia, en la delación y entrega de vecinos, compañeros hasta el grado de consanguinidad de la familia. Para quienes estuvimos presos, sabemos positivamente que hubo compañeros nuestros que fueron delatados hasta por sus padres. Se había destruido la confianza individual en los hombres, mujeres y niños, generando la doble moral de decir y actuar disfrazando el sentimiento. Ya la seguridad del país no eran las Fuerzas Armadas. Ahora la seguridad estaba basada en la desconfianza. Hoy, todavía, persevera esa doble cara y con ello la imposibilidad de crear grupos de acción en su contra, aun cuando la quiebra del sistema está generando una nueva sociedad que se está superando el miedo. El futuro de las Fuerzas Armadas y su rol en la incorporación de la democracia en los países del ALBA va a ser necesario en la medida que nuestros países vayan recuperando la libertad se tomen las siguientes medidas con carácter inminente. Primero, concientizar a los miembros de las Fuerzas Armadas de su rol como defensores de la nación que representan para garantizar el respeto a los principios básicos de la libertad del pueblo, de su constitución, de su sistema de elecciones libres y democráticas sin coerción o imposición partidista y reiterarle que su juramento es el de defender a la patria contra cualquier enemigo externo o interno. No obstante, es necesario diferenciar el concepto de disciplina como un proceso de obediencia al subordinado y no sujeto a partidos políticos o a ideologías políticas. No se puede imponer el mando cuando una orden tenga el objetivo de la degradación moral o abusiva contra una persona o grupos de personas de un pueblo que ha ejercido libremente su derecho de escoger de escoger los gobernantes que designan los mandos superiores de esas Fuerzas Armadas. La lealtad primera es a la patria. De aquí la importancia de que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan la obligación moral de ejercer su voto con un derecho ciudadano para elegir a quienes representen al país para el que prestan sus servicios en unas elecciones libres y democráticas. Ser militar no lo aparta de tener criterios sin por ello menoscabar el gobernante electo y el mando que surja del mismo. La disciplina militar no puede estar mezclada con criterios políticos ni puede ajustarse al cumplimiento de una orden a la procedencia de un partido de tendencia del agrado del militar. La jerarquía y promoción de los miembros de las Fuerzas Armadas debe estar basada en su profesionalismo. Pedro, dame un segundo y mira lo que me queda por leer. Somos cubanos. Ya eso nos define mejor. Yo sé, yo sé cómo tú eres. Yo sé cómo estás. Debo ser objeto de análisis que los gobernantes electos y la promoción de los miembros en las Fuerzas Armadas y por último debo señalar aún que las Fuerzas Armadas aún en forma pasiva pueden ser usadas en algún momento para propósitos represivos que le dejara un beneficio a los gobiernos totalitarios. Esta manipulación comprometería a los miembros de ellos. Por eso le sugiero a los miembros de las Fuerzas Armadas de cada país hacer una campaña de militar a militar con el apoyo de quienes sentimos nuestro deber como tales no ha cesado ni ha mermado la responsabilidad que tuvimos y de la cual se nos impidió continuar ejerciendo ya sea por condenas a prisión persecución atropello lo que sea. Esta campaña puede ser por llamadas a los militares que pertenezcan a esferas no privilegiadas y donde se les enseña es que se están degradando hasta el punto de vivir con una doble moral con sus propios hijos y su familia. Son precisamente esos hijos los que sienten en su yo interior la discriminación de que son objeto porque no tienen el derecho que ven disfrutar a los turistas inmorales o a los descendientes de los gobernantes que tienen acceso a una serie de privilegios. ¿Vale la pena seguir con la cabeza metida en un hueco y que tus hijos y familiares sientan como que el ser que no eres el ser que puede ser su modelo? Eso es algo de lo que tienen que hacer. El tiempo de tomar decisiones está surgiendo en el horizonte y tú militar tienes una responsabilidad ante el futuro. Quiera Dios que las experiencias de las fuerzas armadas vividas en nuestros países sirvan de ejemplo para que nunca más pueda sojuzgarse un pueblo por el temor a ser reprimido por las mismas y sus consecuencias sean también divulgadas a otros países en riesgo de caer en sistemas totalitarios del corte marxista o dictatorial. Que Dios nos beneficie con esto interno. Muchas gracias.